hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal pues en esta ocasión les traigo pues otro tutorial de cómo poner la pila a nuestro modem netway y por supuesto cómo reiniciarlo de fábrica yo sé que pues ya anteriormente había hecho más vídeos y sé que pues en el anterior vídeo el último de este modem pues yo ya había dicho que será último pero pues me puse a investigar un poquito de cómo ponerse la pila y cómo cómo reiniciarlo de fábrica porque de hecho en varios comentarios pues me han dicho que ya no se acuerdan de la contraseña que a veces se les va al internet que porque no saben cómo no saben cómo hacerle para que vuelvan a tener pues la señal y pues aquí la cuestión es de que pues no saben cómo reiniciarlo o no saben cómo poner la pila ya que pues poner la pila no es así de simple de que pues ya abres la abre la tapita del modem ya pones la pila ya te va a encender no amigos esto es un proceso poner la pila y pues en este vídeo les voy a enseñar cómo ponerla y por supuesto cómo reiniciarla de fábrica pues nuestro modem así que pues amigos si esto les interesa pues por supuesto quédense en el vídeo que pues claro les puede parecer a ustedes bastante interesante y les puede ayudar bastante bien pues a esto yo me refería cuando les mencionaba anteriormente que pues no es poner la pila por poner nada más y pues como van a ver ahorita voy a colocar la pila y pues van a ver que pues prácticamente pues no enciende intentamos prenderla y como ven pues no no enciende entonces lo que vamos a hacer enseguida nosotros pues es colocarle en nuestra pues conectarlo conectar nuestro cable que va conectado pues a la corriente y como pueden ver pues ya está prendiendo y de hecho amigos pues deben de tener bueno su pila debió haber sido cargada 3 de 3 a 5 horas antes de ya hacer este proceso para que pues cuando nosotros ya desconectemos el cable el modem siga prendiendo ya con nuestra batería y ahora lo que vamos a hacer es oprimir pues el botón de encendido así por unos cuantos segundos y como verán pues ya encendió ya encendieron todos los foquitos ahora lo que vamos a hacer pues ya es desde este desconectar pues nuestro cable que va a la corriente y como pueden ver pues así nuestro modem ya se queda con las luces prendidas ya queda ya lo podemos llevar pues a cualquier parte de la casa sin necesidad de estarlo conectando a la corriente eléctrica ustedes lo pueden mover pues lo pueden llevar a su trabajo a su en su auto esto pues donde ustedes necesiten el su modem y por supuesto se me olvidó mencionarles que necesitan pues ya en liberarlo para que lo puedan mover pues de un lado a otro así que pues bueno como pueden como pudieron ver pues no es muy difícil hacer esto de hecho es muy fácil y pues espero pues les pueda servir a ustedes de algo en caso de que quieran utilizar su modem en cualquier lugar como pueden ver amigos pues no es nada difícil no es muy complicado poner la pila pero si es un proceso pues el cual se requiere específicamente para que nuestro modem tenga bueno para que nosotros podamos ponerle la pila no es ponerlo por poner sino que esto conlleva pues un proceso así que pues bueno espero que este vídeo está esta parte les haya servido ustedes para que puedan poner sus pilas y de así lo puedan pues llevar a cualquier lado ya sea pues al trabajo o en el carro no sé amigos donde ustedes quieran y necesiten pues el internet y a continuación pues vamos a seguir con la segunda parte que es de que les voy a enseñar cómo reiniciar su modem de fábrica para que ustedes puedan este pues en caso de que se les haya olvidado su contraseña o su internet y esté más lento de esa manera pues van a poder este poner una nueva contraseña y pues bueno volver a que su internet pues vuelva a la normalidad pues bien como les había dicho para reiniciar lo de fábrica pues nuestro modem lo único que vamos a tener que hacer es oprimir los dos botones que están viendo por ejemplo el de apagado y el otro que dice pms vamos a oprimir los dos al mismo tiempo así durante aproximadamente 8 segundos van a notar que se van a prender todos los los focos el de señal el de wifi el mensaje y el de la pila entonces lo que va a hacer este modem al bueno vamos a oprimir las dos y van a notar que se van a prender todos estos estos simbolitos después se van a apagar y obviamente lo van a seguir oprimiendo notarán que después solamente va a estar prendiendo pues el símbolo de la pila ahí es cuando nosotros ya soltamos los dos botones y ahora lo que vamos a hacer es oprimir solamente el botón de encendido para que nosotros ya tengamos pues ya nuestro modem ya de reinicio de fábrica así que pues ya con esto ya nosotros volveremos a tener la señal pues rápida ya este podremos cambiarle la contraseña en caso de que ustedes hayan olvidado la primera y así es como se reinicia pues bueno así es como se resetea este modem y bueno amigos así es como hemos llegado hasta el final de este vídeo espero pues les haya servido de algo y por supuesto si de ser así pues dejan en los comentarios si les sirvió o si no les sirvió y por supuesto yo creo que pues este va a ser el último de los vídeos que vamos a realizar acerca pues ya de este modem oficialmente también quiero mencionarles que bueno en el anterior vídeo pues yo les había dicho que pues ya era el último de los tutoriales en el vídeo pasado pero pues yo creo que voy a seguir subiendo más tutoriales de acuerdo pues a lo que vaya aprendiendo poco a poco acerca pues de esta plataforma de youtube de otras de otros temas también voy a hacer tutoriales etcétera amigos se vienen distintos temas próximamente pues ya también vamos a subir vídeo blogs a este canal que creo yo ya va a ser el contenido definitivo y pues nada amigos así que pues muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y por haber llegado hasta el final de este vídeo nos vemos para la próxima amigos espero que sigan pasando un excelente tarde de este domingo nos vemos hasta la próxima